Un mar esplendente de luces, quieta armonía, luz y color. El cielo un silencio de paz, de poesía llena de sol. Palacios de mármol y piedra, que hablan del tiempo que fue. El tiempo que enamoraba a la Venecia de ayer. Y mientras surge la luna por la laguna, canta el amor. La góndola va, susurra al mar la vieja canción de ensueño lunar. Amor, amor, que dulce soñar y fantasear con el corazón borracho de mar. Gondolear es remedio para olvidar y empapar es el alma de espuma y sal que nos regala el mar. Va al cantar entre el agua y la góndola y la onda lleva la música que nos hace soñar. Ah, qué dulce soñar susurra el mar la vieja canción de ensueño lunar. Amor, amor, que dulce soñar con el corazón borracho de mar. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Gracias.